Cuando vemos perros con caras achatadas, a muchos se les derrite el corazón. Cada raza tiene sus particularidades, pero también sus patologías más frecuentes. Algunas razas de perros y gatos con esta fisonomía son propensos a obstrucciones y problemas respiratorios. Los perros afectados con mayor frecuencia son los de razas braquicefálicas, que significa de cabeza corta. En este espacio de Doctor en Casa y Salud Veterinaria hablamos del síndrome braquicefálico en animales. Presten mucha atención. En Doctor en Casa estamos junto a Yandy Capellani, ya es médico veterinario. Nos acompaña hoy día para hablar del síndrome braquicefálico. La gente que está en la casa, Yandy alcanzó a escuchar hasta el braqui, porque después hay una palabra media enrea. Pero hoy día nos vamos a desenrear y nos vamos a comentar bien contigo, Yandy. Bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias. Yandy, ¿qué es este síndrome? ¿A quién afecta? Vamos a desmenuzar esto, ¿no? Eso. Desmenuzémoslo, entonces. Es compleja la palabra. Braquicefálico. Pero braqui, si lo separamos para entenderlo, es braqui que significa corto y cefálico, cabeza, cabeza corta. ¿Sí? Que son todas estas razas que tienen desproporcionado el cráneo, en donde está todo en un círculo y no en un óvalo, como por ejemplo en un pastor alemán. Entran en esta categoría los perros bulldog, los perros pug, ¿cierto? Los pequiné y los boxer, entre otras razas, esas son las más conocidas. Los charpey también. Entonces, al tener la cabeza comprimida, ¿cierto? Todo esto, la causa de todo esto es una selección genética por estándar de belleza. Es una locura. O sea, han degenerado una raza, han llevado a la degeneración patológica de una raza para cumplir estándares de belleza, principalmente los concursos de belleza, las exposiciones. Y también hay un comportamiento súper extraño de los tutores que adquieren esta raza, que entre más arrugado, más cabezón, más docico chato, más bonito o más exótico, les parece. Y esto es lo que llama la atención. Entonces, los criaderos han hecho una selección en años en donde se ha terminado con, no, ha llevado a patologías asociadas a esta selección, a esta mala selección genética. Entonces, al tener todo comprimido, obviamente, y todo muy mal formado, obviamente que se traduce en problemas principalmente respiratorios. También problemas gástricos, pero principalmente, y que es la causa de muerte en muchos de estos pacientes, es un síndrome respiratorio, que comprende las narinas estenóticas, es decir, que el hoyar, ¿cierto? Los hoyitos están comprimidos de esta manera. Podemos ver, la gente en su casa puede googlear, buscar una foto y se va a dar cuenta y compararla con el de su perro, ¿cierto? Con un perro mestizo, se da cuenta que es una diferencia abismante entre el hoyito normal, que es muy parecido al nuestro, versus el de un bulldog inglés, por ejemplo, en que tiene una línea, más no tiene un círculo. Y es una línea que termina en una coma. Abajo hay un pequeño espacio. Luego comprende el paladar largo, el paladar blando, perdón, el hongado. Lo que nosotros nos topamos arriba es el paladar duro, que termina en una pequeña porción, que es el paladar blando. En la raza traquecefálica, el paladar blando está muy largo y engrosado. Entonces, dificulta el aire, dificulta, perdón, el paso del aire fluido hacia la laringe. La laringe también, además, hay una versión de los sacos laringeos y una hipoplasia o una estenosis de la tráquea. Entonces, imagínate lo que es tener acá que ya... Sí, yo siempre digo a mis clientes, apriétense un poquito la nariz y hagan el ejercicio de inspiración. Cuesta mucho, obvio, porque hay un obstáculo. La porción, si nosotros miramos de un costado a un braquecefálico, la porción que debiese ser normal en un pastor... No, en un mestizo, no pongamos raza, en un mestizo, que son aproximadamente desde los 5 centímetros a los 10, 12 centímetros del largo de la nariz. Yo he visto razas Pug, que no alcanza el centímetro. El centímetro. Entonces, todas las estructuras, todos los tejidos blandos que están en la cavidad nasal están comprimidos. O sea, ya no entra aire, ya tenemos poco espacio en que el aire se puede enfriar o calentar en el invierno. La laringe, por el paladar largo que está obstaculizando el paso del aire, la laringe hace lo suyo. Y la tráquea estrecha, todo funciona muy mal en ellos. Entonces, el problema, el mayor problema, la selección genética ya está. ¿Cierto? Lamentable que así sea, que los criaderos no tengan el criterio formado para hacer una buena selección o una selección adecuada. Los veterinarios sufrimos con el tema, rabiamos también. Normalmente, en el 95% de los criaderos no tienen conocimientos médicos. Son personas naturales, sin un conocimiento médico, veterinario, que se ponen a reproducir razas. Entonces, no hay información adecuada en una parte que el criadero o el vendedor no le entrega la información y también los tutores que tampoco se informan cuando adquieren una raza. Todas las mascotas independientes, perros, gatos, animales exóticos, requieren cuidados especiales de acuerdo a la especie y de acuerdo a la raza. Entonces, los tutores no se informan. No se informan de las necesidades, lo que pueda hacer o no, lo que le puedo dar. Para el caso de los graquicefálicos, hay una cirugía, que es la cirugía correctiva de narinas y paladar, en donde se hace una resección del ala. Entonces, hay diferentes técnicas. El doctor René Yáñez, que es mi cirujano, él tiene una técnica muy buena que abarca arriba del ala. Entonces, saca una porción sutura. Por lo tanto, obviamente que él pasa de esto a esto. Entonces, ahí ya solucionamos un problema. El tema de la cavidad nasal, ahí no hay mucho que hacer, lamentablemente. Pero sí va a esa cirugía acompañada de la cirugía de paladar blanco, en donde se hace un corte, se saca un trocito del paladar blando. Entonces, ya en vez de ser de este tamaño, queda así. Por lo tanto, el paso del aire ya no está esto molestando, sino que lo cortó el cirujano y ya queda el paso libre, en el fondo, para hacer una correcta ventilación. Yandy, es por esto que estos perritos, los que tú señalas, crujen y roncan harto, como que emiten harto sonido, ¿no? Sí, 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 sí. Y es llamativo para nosotros porque a los tutores les gusta. Y lo encuentran súper choro que su perro haga como chanchito. A mí me han dicho algunos clientes, me encanta cuando duermo que hace como chanchito. O porque roncan, lo encuentran divertido. Bueno, yo entiendo que esa percepción viene desde la ignorancia, ¿cierto? Por eso es que es súper importante que se informen. Y, claro, roncan, tienen dificultad respiratoria en la caminata, intolerancia al ejercicio. Yo he visto en la calle paseando perros brachicefálicos a las 3 de la tarde. Un verano, a las 5 de la tarde, en donde está el pic de calor. No, jamás. Son perros que tienen total intolerancia al calor porque su sistema de ventilación no funciona muy bien. Entonces son perros que terminan con shock de calor, con paros cardiorespiratorios, paros respiratorios y que fallecen. Es de atención urgente y los dueños, como no saben identificarlo, terminan falleciendo. O sea, entender que cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo sufrir a nuestra mascota, a nuestro perrito. Entonces, qué bueno que vamos a educar en esto. Ahora, una pregunta. Los tutores que tienen este tipo de mascotas, este tipo de perritos, las razas que hemos indicado, ¿tienen que llegar necesariamente a hacer esta cirugía? ¿Se la plantea? ¿Cómo es la estructura acá? Mira, para identificar primero, ya si es brachicefálico, ya hay que poner ojo. Primer punto. Tienes un brachicefálico, es muy fácil. Google raza brachicefálico y ahí ves si es que tu perro pertenece a esta raza o no. A esta gama de perros con este problema. Es muy fácil identificar el primer problema que es la estenosis de las narinas. Yo le voy a ver la nariz a mi perro y me voy a dar cuenta inmediatamente que no tiene un hoyito, sino que tiene una línea de entrada de la narina. Eso es paso número uno. Ahora, todo lo que se tenga que ver adentro, que no está a simple vista, eso tiene que ser evaluado por un veterinario. La indicación es, bueno, el veterinario con la primera vacuna ya tiene que hacerle una introducción de lo que significa tener esta raza al tutor. Espero que eso sí esté ocurriendo, ¿cierto? Y una vez que el perro haya terminado su plan de vacunación, que aproximadamente 5, 6, 7 meses, de acuerdo al tiempo en que se comenzó, y ojalá, perdón, antes del año y medio, este perro debe someterse a la cirugía. Si el perro tiene estrechez de la nariz y además ronca, lo más probable es que se tenga que someter a la cirugía. El médico va a ser la persona que va a decidir, ¿cierto?, en base a su criterio y al conocimiento teórico y a los signos que son evidentes si es que el paciente se somete o no a la cirugía. Pero yo te diría que en un 98% de los pacientes sí debiesen someterse a la cirugía. Hay muchos que no, yo tengo pacientes que los tomé hace poco. Tengo el caso de un cliente que tiene dos pucs, perdón, tiene dos pucs. Y él nunca se enteró de esto. Entonces lo conversábamos hace un par de meses atrás y claro, una ya tiene, que ha durado harto, tiene 11 años y la hija tiene 9 años. Lo bueno de ellas es que no tienen tanta estrechez de nariz. Sí roncan, pero no tiene tan estrecha la nariz. Entonces por ahí el cuerpo, que es muy inteligente el organismo, compensa, ¿cierto?, y ha sobrellevado de alguna u otra manera. Y con cierto cuidado que él sabía de no sacarlo a ciertas horas, son perros más bien sedentarios, no los pasea mucho. Entonces por ahí se equilibra, ¿cierto?, pero claramente ellas debieron haber sido sometidas a cirugía dentro de los dos primeros años de vida, sí o sí. Correcto. Tú has señalado una edad, es una edad límite, un perrito de esta raza después de los dos años es más complejo operarla, ¿por qué razón no se opera o se pueden operar? Se pueden operar siempre. Primero se hacen los exámenes pertinentes, prequirúrgico completo, examen cardíaco. Para mí la edad, a mí siempre me preguntan, oh no, es que mi perrito es viejo, no la voy a someter a un destartraje o a una cirugía esterilización. La edad es un factor que uno considera, es un factor importante, pero no es determinante para decidir hacer un procedimiento que va a mejorar la calidad de vida del paciente. En medicina humana es lo mismo, se someten cirugía a pacientes geriátricos con el fin, obviamente, no es un fin estético, es un fin de salud. De salud, de mejorar sus condiciones de vida. Para mejorar la calidad de vida. Entonces, una edad límite habría que evaluar. Hay varios factores que uno evalúa. Tú sabes que la medicina no obedece a una regla, todos los organismos se comportan de manera diferente, todos reaccionan de manera diferente. Un paciente de tres años puede tener un perfil bioquímico terrible y un paciente de siete lo puede tener perfecto. Y eso incide en varios factores. Entonces, siempre independiente de la edad, deben llevarlo a una consulta. Y que sea el médico veterinario, después de hacer pruebas diagnósticas, quien decida si someterlo a una cirugía o no. Perfecto, buenísimo. Clarísimo, Yandy, como siempre, muchísimas gracias, Yandy, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa para hablar de un tema tan interesante que estoy seguro muchas personas hoy día van a tomar todas las recomendaciones tuyas y les recordamos que este programa va a quedar en YouTube, así que lo pueden seguir revisando por esa vía. Gracias, Yandy. Vamos a recordar tu Instagram, que es biebet. ¿Estoy bien? Arroba biebet chile. Igual cualquier duda que tengan, me escriben. Nosotros tenemos toda la disponibilidad del mundo en responder. Hay muchas preguntas que les surgen a los tutores y por ahí me dicen, pucha, hay que pagar una consulta para que me respondan las preguntas. Las podemos responder en el Instagram, no hay problema. Muchas gracias, Yandy. Muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada. Igual a ustedes. Chao, Claudio. Muchas gracias. Aunque el síndrome brachicefálico se presenta desde el nacimiento, muchos síntomas no aparecen hasta los 2 o 3 años de edad, aproximadamente cuando el perro sea desarrollado por completo. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para usted, por supuesto. Y si tiene una mascota de raza brachicefálica, recuerde consultar con el veterinario, ya que como siempre, y decimos en la medicina, la prevención es el mejor tratamiento. Pausa y volvemos con más Doctor en Casa. Pausa y volvemos con más.